Estoy muy contento de poder estar en este anuncio que hizo el presidente para los distritos del Gran Buenos Aires, en principio para los primeros 24 distritos, acompañando al Ministerio de Transporte con las paradas seguras, paradas que tienen cámaras de 360 grados, botón antipánico, altavoz, intercomunicación, posibilidades de conectividad Wi-Fi. Lo que queremos darle fundamentalmente a cada uno de los ciudadanos que la utilizan es la seguridad mientras pertene el transporte público. En primera instancia llegaremos a los 24 primeros distritos del Gran Buenos Aires, posteriormente se llegará a las 40 localidades del segundo cordón del Gran Buenos Aires. Seguramente después también nos podremos expandir hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, como nos ha pedido el presidente. Así que satisfechos de poder contribuir del transporte para que los ciudadanos y las ciudadanas del Gran Buenos Aires tengan seguridad mientras esperan el transporte.